Y vienen siendo velados los restos del bebé, cuyo cadáver pasó pues varias horas en la congeladora de su casa. Su madre narró el drama que vivió debido a la negligencia del hospital de Coyique. Tuvo el cuerpo de su recién nacido por casi 24 horas en la refrigeradora de su casa. Y yo me lo he traído envuelto en pañal, en mi bebé, en mis brazos, hasta mi casa. Lo único que hice fue desalgarme de mi casa y meterlo a la red. Lo que he optado es empaquetar a mi hijo en una caja de zapatos, envolverlo bien y sellar mi congeladora a alto nivel de frío para que se conserve hasta que me solucionen el documento. Con el corazón destrozado, Mónica Palomino colocó a su hijo dentro de la congeladora en su casa, Comas. La madre llegó al hospital Sergio Bernales de Coyique con complicaciones en el embarazo. Tras una cesárea de emergencia, el bebé nació con un pronóstico nada alentador. Nos enteramos que ya mi hijito había fallecido. Entonces el problema no es que haya fallecido, el problema era es que yo ya tenía el alta para ayer para mí. Y mi esposo iba a ser el alta en los documentos para defunción de mi hijo el día de hoy. El pequeño no pudo ser inscrito en el RENIEC. El 4 de diciembre, a los dos días de nacido, falleció. Cuando su madre fue dada de alta, Pastora Zabaleta, una vigilante del hospital Sergio Bernales, que vemos en estas imágenes, no la dejó salir sin el cuerpo del niño. Sí, a ella, está desgraciada lo que botó al bebé acá. Nada de esto hubiera pasado si la negligente de la vigilante al área de ginecología no me hubiera dicho a mí, señora, si usted está de alta, tiene que llevarse a mi bebé fallecido. Señora me dijo que me iba a anular el alta si no me llevaba el feto, porque casi siempre cuando pasa, hay otras personas, no sé qué clase de madres eran, que tienen ese tipo de pérdida y se olvidan del cadáver. Al verla desesperada, el vigilante del mortuorio rompió los protocolos del hospital. Me hizo dolerse de que me puse mal, ya que recién he dado a luz pocos días, y me dice la vigilante que me lleven cadáver. Entonces, al verme así, para que me dejen salir, señora, yo la voy a ayudar, yo le voy a entregar a su bebé. Mónica salió con su hijo envuelto en un pañal. Tras la denuncia pública realizada, el martes por la tarde recibió una llamada del jefe de guardia del hospital. Y me dice que el hospital me va a entregar hoy día el documento, pero que lleve el cadáver. Y yo no lo pienso llevar, porque mi hijo no es un objeto. Imagínese, ya está congelado. Si yo lo llevo ahorita, se va a deshielar hasta que me entreguen el documento. Su salud llegó hasta la vivienda de la familia para asesorarlos en el proceso y llevarlos hasta el hospital. La policía y el ministerio público también acudieron para continuar con las investigaciones.